a los chicos primero que todo agradecerles por el esfuerzo que han tenido con algunos más de tres años que hemos compartido muchas cosas y los que se integran este año la bienvenida de esta familia que es de amigos de compañeros y miembros de un equipo es más miembros de una familia y los cuales nos ayudamos nos compartimos y nos ayudamos entre todos entonces felicitaciones por el esfuerzo es el taller que los papás le dieron es premiándolos por el cuerpo yo siempre he dicho que es un premio para ustedes cierto si ustedes son buenos hijos son buenos hermanos y son buenos compañeros buenos amigos seguro que los papás los van a premiar y eso es una forma y lo vemos hoy en la forma del esfuerzo que están haciendo los papás aparte de cada ocho días se están sacrificando fines de semana están sacrificando compartir con su familia le hacen otro detalle el día de hoy que ese es el maletín y algunos el otro detalle que hicieron entonces aprovechenlo valorenlo niños valorenlo y la idea es que cada ocho días hay que compartir con su maleta y vayamos más presentados en cada chicos este es el profe entonces el aplauso para los niños fuerte eso para los niños ahora para los papás a los papás a los más importantes a los que sacrifican a los que se salen del trabajo por ir a nuestro partido a los papás a los papás también agradecerles venganza pues primero por la dedicación y por prestarnos a los chicos cada ocho días y pues aquí entre semana también para cada entrenamiento sabemos que el deporte es sacrificio de los chicos es sacrificio de los papás y es sacrificio de todos los que estamos involucrados en el proceso deportivo de sus hijos y agradecerles por el apoyo en cada uno de los encuentros que hemos tenido en cada una de las competencias nosotros siempre decidimos tomar digamos como la rienda de cada categoría lo hablo también por otros profes la idea es comprometernos y brindar las mejores oportunidades a los chicos y pues ir al lado de ellos dando lo mejor de nosotros para hacer de ellos mejores personas y mejores deportistas ustedes forman una parte muy importante en el proceso de la formación de ellos y ese apoyo que ustedes le dan a ellos cada ocho días en cada cosa que ustedes en la parte deportiva le aportan créanme que ellos lo valoran y lo ven mucho entonces agradecerles por ese esfuerzo agradecerles por su compromiso agradecerles por estos momentos que hacen que se fortalezcan más los lazos de amistad entre nosotros ojalá fuera más seguido que no tanta comida ya les dije a ellos que les tengo la solución después de cada partido cada familia va a hacer un compartir los números pero vamos a hacer ya tres no me estiran la idea es si digamos el momento por destacarle el proceso que han tenido ellos en la parte deportiva y pues aprovechando también para nombrar digamos en la forma que se ha podido llevar el proceso con los chicos los que ya somos más antiguos en el proceso pues creo que ya llevan el ritmo de trabajo ya llevan más experiencia con el tema deportivo y a los nuevos si es vincularse y pues tener paciencia en muchas cosas paciencia en cuanto a ir digamos entendiendo el proceso de cada niño cómo se va vinculando cada niño con el equipo su rendimiento no siempre va a ser alto hay momentos en el que bajan entonces hay que tenerles paciencia no hay que presionarlos no hay que presionarlos hay que dejarlos que ellos ante todo así sea la mejor competencia del mundo ante todo que ellos disfruten lo que vayan a hacer en cada partido que no vayan con la presión del papá que no vayan con la presión del entrenador que no vayan con la presión de él de pronto peor cuero es un resultado lo más importante es que salgan de la cancha y digan sí papi me divertí la pasé rico sudé y corrí pues no se pudo ganar no se pudo ganar pero pues que ellos tengan ese gusto por lo que están haciendo entonces es eso pedirles también paciencia por muchas cosas que de pronto no se nos han dado a lo largo de este tiempo pero pues son cosas del deporte yo siempre me expuso con los resultados por el tema del deporte porque sé que ellos lo están disfrutando sé que ellos no dentro de la cabeza tienen el ser campeones siempre aunque quisiéramos pero lo más importante es que ellos disfruten y que se queden con una experiencia en cada competencia en cada lugar que vayan a conocer en cada equipo que vayamos a enfrentar afortunadamente en materia de resultados digamos que nos ha ido muy bien paciencia digamos porque son niños de 7 y 8 años a los que ya estamos y 9 ya algunos a los que estamos digamos exponiendo a esto que es el deporte al rendimiento, a los resultados a la presión que toman por un resultado positivo y después iré por un campeonato pero yo defiendo la parte de exponerlos desde tan pequeños para que después más adelante no vende también aunque pedagógicamente muchas veces no lo compartamos con compañeros que son entrenadores también porque ahora no a esa edad para qué lo van a presentar para que vaya a quedar campeón para que no la idea es que los disfruten y sí que aprovechen esa experiencia que les estamos dando ojalá de aquí a 4 o 5 años podamos decir ya tenemos 3 o 4 años de selección con Dinamarca y si no por qué no los 18 19 que están compitiendo en este momento pero eso es un proceso no nos afanemos todavía que porque vaya a ser un jugador profesional no nos afanemos todavía porque porque vayan a tener el fútbol como una opción de vida más bien que el fútbol sí les rinde herramientas para para la vida de ellos no solo no solo deportiva sino profesional y familiar y todo padres el momento amerita también para para seguir fortaleciendo nuestra amistad ¿sí? saben que los chicos cuentan conmigo ustedes como padres también cuentan conmigo en cualquier momento que necesiten cualquier consejo cualquier ayuda cualquier tema con los niños a veces ellos te hacen más bueno le copian más al entrenador que a los padres de familia no dudes en pedir el favor y pues hablar con uno yo sé que los niños a veces vienen de pronto de temas familiares y uno en el entrenamiento los nota pero pues bueno saber digamos qué puede estar pasando y poder colaborar en esa parte